Estas son las noticias de trámite fáciles ya del día de hoy. El gobierno dice que los jubilados están en su mejor momento. ¿Qué dicen los adultos mayores? Además, se eliminó el registro de abogados y gestores en ANSES para tramitar jubilaciones. Y finalmente, la periodista previsional María José Domínguez compartió información importante para jubilados, pensionados, AUH y demás beneficiarios de ANSES a tener en cuenta en los próximos días. Todo esto y más en las noticias de trámite fáciles ya del día de hoy. Apreciamos tu apoyo y nos encantaría conocer tu opinión, así que no olvides darle me gusta al video y dejarnos tu consulta o reclamo en la caja de comentarios. Comenzamos con la primera de las noticias. El presidente de la nación, Javier Milley, habló y dijo que los jubilados recuperaron su poder adquisitivo, ya que los haberes se triplicaron en dólares. ¿Qué pensás de esta afirmación? El mensaje de Milley para los jubilados. Yo lo escuché ayer al presidente, después de cenar con mi señora, con mi familia, celebrar el Día de la Madre por la noche. Patada al hígado y el pecho. Le pegó a todo el mundo, la verdad, hasta a los colegas. La cara del colega que le hacía la pregunta cuando empezó a criticar a los colegas de ese canal, digo, bueno, es una situación incomodísima. Ahora, lo que me extraña a mí, yo no sé dónde saca los números, sinceramente, ¿no? Por ahí hay números que no nos cuenta el gobierno, o para nosotros es muy difícil de entender, que es una posibilidad, claramente, puede ser una posibilidad. Milley sostiene que los jubilados están básicamente excelentes en la Argentina, ¿correcto o no? Sí, en Suiza están. Están bárbaros los jubilados. Lo recuperaron por adquisitivo. Fantástico. Y dice que triplicaron su jubilación en valor en dólares. Sí. Un mejor momento, dijo el presidente. Bueno, lo que le falta contar al presidente es que también subió la inflación en dólares. Claro, sí. Le falta contar eso. Y a ver, no es que las jubilaciones están volando como él lo indica, sino que el dólar se mantuvo planchado. Es también uno de los motivos por los cuales, para él, según su lógica, las jubilaciones triplicaron en dólares su valor. Sí. Pero hay diversos datos, por ejemplo, el que indica la Oficina de Presupuestos del Congreso, que confirma que el poder de compra de los jubilados cayó un 25%. Y entonces, esa información que das, el 25%, repetí, ¿de dónde lo sacás, por favor? Oficina de Presupuestos del Congreso. Oficial. Oficial, sí. O sea, el dato oficial no es una encuesta, no es un periodista opositor que dice tal cosa. O sea, no, son datos oficiales que llegan a la Oficina del Presidente de la Nación. Si el Presidente maneja estos números, que salen desde el mismísimo Congreso donde él es ganador en lo que va del año, ¿por qué da este tipo de declaraciones, no? Da algún momento, a ver, como te decía. No termina de cerrar todo. Él hace, por un lado, la cuenta nominalmente. O le mienten a un Presidente. Él, me parece que es bastante inteligente como para definir o para decir, bueno, esto aumentó, se triplicó y demás. El tema es que, a ver, obviamente va a aumentar las jubilaciones nominalmente. Esto quiere decir, con respecto a los números, el tema es el valor real. Si vos lo comparás solamente a las jubilaciones, claramente vas a, si solamente tenés ese dato, vas a decir, las jubilaciones crecieron. Ahora, hay una inflación que se contrarresta, que contrarresta esa jubilación, ¿sí? Y también subió la inflación en dólares. Por lo tanto, lo que cuenta realmente es el poder real de los jubilados a la hora de comprar. Y cayeron, según la oficina del Congreso, oficina del Congreso que tampoco respeta mucho mi ley, ¿sí? Con respecto a los datos. Pero la oficina indica que el 25% cayeron en el valor interanual, el poder de compra de los jubilados. Y cayeron más de los jubilados con el haber mínimo. O sea, los jubilados con un haber máximo subieron su poder adquisitivo y los que tienen la mínima bajaron. Esa es la mayoría, ¿no? Da la sensación, Fede, en cada uno de los discursos, las entrevistas que le hacen, que siempre juega un poco con esto de los números. Quizás porque, del otro lado, no hay tantas personas que pueden llegar a seguirlo con cada uno de los detalles que él va dando. Sí, claro, en las conferencias o en las propias entrevistas. Ahora, más allá de todo eso, también es cierto que gran parte de su gobierno está basado en los discursos, en la manera en la que lleva adelante estos discursos, que muchas veces son agresivos o apuntando hacia determinados opositores y cuestiones como estas. Ahora, la realidad de la gente es otra. Hablábamos recién del poder de compra, hablábamos de cómo bajaron las compras incluso en las góndolas, en los supermercados. Entonces, la realidad, la verdad en la calle es otra completamente distinta. Son relatos, son relatos como se hablaba durante el kirchnerismo. Bueno, este también es otro relato de parte del gobierno libertario. Hoy a la mañana decíamos que se especializó el aumento para los jubilados. Y el aumento representa 8.500 pesos del mes de septiembre al mes de octubre. El mes de octubre los jubilados van a ganar 252.000 pesos. Y esperando todos los meses que haya un bono congelado de 70.000 pesos para más o menos tratar de combatir al encaso. Te leemos en los comentarios. En tanto, para esta semana se esperan importantes novedades para jubilados, pensionados, aguachi y demás beneficiarios de ANSES. De esto habló la periodista previsional María José Domínguez. No te pierdas los detalles. Jubilación mínima en el día de hoy con DNI terminado en 8. Mañana, martes 22 de octubre con DNI terminado en 9. El pago correspondiente de las jubilaciones más bajas con bono incluido 314.320 pesos. Está bien. El miércoles 23 de octubre inicia el pago de las jubilaciones más altas con DNI terminado en 0 y 1. El jueves 24 de octubre jubilaciones más altas con DNI terminado en 2 y 3. Viernes 25 de octubre DNI terminado en 4 y 5. Lunes, ya estamos yendo al lunes directamente en el pago correspondiente de 28 de octubre con DNI terminado en 6 y 7. 29 de octubre con 8 y 9. Así se completan los pagos correspondientes de estos beneficios. Estamos hablando de lo que ocurrirá en esta semana y qué va a pasar para la siguiente. Repito, entre hoy y mañana ya se terminan de pagar las jubilaciones mínimas. También la asignación universal por hijo, hoy con DNI terminado en 8, mañana con DNI terminado en 9. Asignaciones familiares SWAF, trabajadores registrados, DNI terminado en 8 hoy, mañana DNI terminado en 9. Asignación por embarazo, hoy con grado con DNI terminado en 6, mañana en 7. El miércoles 23 de octubre con DNI terminado en 8, jueves 24 de octubre con DNI terminado en 9. Y hoy comenzó a hacerse efectivo el pago del fondo por desempleo. Fondo por desempleo hoy con DNI terminado en 0 y 1, mañana con DNI terminado en 2 y 3. Y hasta el viernes 25 de octubre se paga y se termina de pagar la prestación por desempleo. Ese es el calendario de pagos que informa ANSES en esta semana en particular, teniendo en cuenta que ya estamos sobre los últimos días del mes de octubre. Tenía algo más para comentarte con respecto a los pagos correspondientes y ya lo que se va confirmando también para el próximo mes de noviembre. Recuerden que en el mes de noviembre ya van a tener un aumento las jubilaciones y pensiones del 3,47%. Ya oficialmente informó en el día de la fecha ANSES fijó la jubilación mínima en 252.798 pesos. Esa es la jubilación mínima. La jubilación máxima 1.700.000 pesos la jubilación más alta. Estamos hablando que para el mes que viene, en noviembre, ese es el piso de las jubilaciones. Hay que tener en cuenta que a estos beneficios deben sumarle el bono de 70.000 pesos. Como tengan, estamos siempre agregándoles que es además sobre este monto, los 252.000 pesos, el bono de 70.000 pesos. Por eso la jubilación mínima a partir de noviembre llega a 322.000 pesos. Se confirma el pago del bono en noviembre, se va a mantener así, ya se anticipaba por lo menos hasta fin de año. En diciembre se paga el aguinaldo y lo que vamos a conocer en diciembre va a ser, perdón, en el próximo mes de noviembre, cuánto va a ser el aumento que van a tener en diciembre. Y sobre esa nueva jubilación, que va a ser la más alta ya del semestre, se calcula el pago del medio aguinaldo. Ese sueldo anual complementario que equivale exactamente al 50% del beneficio. Eso también lo estarán cobrando en el mes de diciembre. Ya luego vamos a repasar cómo queda el calendario de pagos del mes de noviembre. Recuerden que es de abril prácticamente se dispuso que el pago de los beneficios para los diferentes prestaciones sociales arranquen a partir del sexto día hábil. Con lo cual estamos diciendo que en el mes de noviembre, la anta o jubilados como pensionados y pensiones no contributivas, el cobro va a arrancar a partir del 8 de noviembre, que es el sexto día hábil del mes. A partir del 8 de noviembre va a comenzar a pagarse los diferentes beneficios sociales. Así que repetimos nuevamente con respecto a esto, jubilación mínima con bono incluido para el mes de noviembre, 322.798 pesos. La PUAM, la prestación universal al adulto mayor, 272.238 pesos. Estamos sumando ya el bono de 70.000 pesos. Pensión por discapacidad, pensión por vejez, 246.958 pesos. Y la pensión madre de 7 hijos, que es igual a una jubilación mínima, 322.798 pesos. Nuevamente repito, el calendario de pagos del mes de noviembre va a comenzar a partir del sexto día hábil. En este caso es a partir del 8 de noviembre va a comenzar a pagarse estos diferentes beneficios sociales. Ya ha confirmado el aumento y el bono de 70.000 pesos para el próximo mes. Hay otros beneficios sociales que también se actualizan y esto es importante repetirles porque hablamos específicamente de la pensión, por ejemplo, la asignación universal por hijo con discapacidad. A partir también del mes de noviembre, al igual que las asignaciones familiares, al igual que la asignación universal por hijo, esto para que quede más claro todavía, también se actualiza la asignación universal por hijo con discapacidad. Aumentará un 3,47%. Por eso este beneficio de la UAH para chicos con discapacidad va a ascender a partir del próximo mes de noviembre a 295.787 pesos. Eso es lo que corresponde a la UAH por hijo con discapacidad. Recuerden que ANSES aumenta también el beneficio de estos montos, estos beneficios sociales con estos montos, también para el mes de noviembre. A ellos hay que sumarles otros extras, como es el caso de la tarjeta alimentar, el complemento mil días también para la compra de leche. Con la pensión por hijo con discapacidad, que en este mes está pagando 285.866 pesos, con el incremento del 3,47%, a partir del próximo mes de noviembre, ascenderá a 295.786 pesos. Sobre ese monto deben ustedes, recuerden siempre, retener el 20%, sacarle el 20%, que es lo que retiene ANSES. Y en este caso, lo que cobran en mano por asignación por hijo con discapacidad, asignación universal por hijo con discapacidad, digo bien, 236.628 pesos es lo que estarán cobrando. Lo que también, recordemos, corresponde también el complemento mil días, que es para la compra de leche, se paga hasta los 3 años, y también corresponde la tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar para chicos con discapacidad es sin límite de edad. En la UAH simplemente se paga hasta los 17 años inclusive. En la asignación universal por hijo con discapacidad es sin límite de edad. Se sigue percibiendo también la tarjeta alimentar, que no tuvo aumento, no se anunció ningún incremento para este beneficio, y por un hijo es de 52.250 pesos. Eso es lo que van a tener también como extra para el próximo mes. Por dos chiquitos de hasta 17 años la tarjeta alimentar, 81.936 pesos. Tres hijos o más de hasta 17 años inclusive la tarjeta alimentar, 108.052 pesos. Esto repasamos siempre estos montos. Entiendo que por allí nos piden mayores detalles, pero lo que siempre estamos recordándote es que como todos los meses habrá aumentos, porque se van a ir actualizando por inflación, es siempre recordarle que a partir del día 10 en adelante o 15 en adelante, estamos ya con los nuevos montos que van a percibir a partir del mes que viene. Este monto, repito, de la asignación universal por hijo con discapacidad, de 295.786 pesos lo estarán cobrando en el mes de noviembre. Con más novedades para los jubilados, el gobierno argentino eliminó el registro de abogados y gestores del ANSES para tramitar jubilaciones, una medida que generó diversas opiniones entre los expertos. En este marco, Mariano de los Eros, titular de ANSES, se refirió a esta decisión de la siguiente manera. Mariano de los Eros, ¿qué tal Mariano? Buenas tardes, bienvenido. Encantado María Isabel, ¿cómo les va? Igualmente, muchas gracias por atendernos y para poner un poco esto en claro, porque sabemos que una persona hasta ahora podía gestionarse su propia jubilación sin necesidad de recurrir a un abogado, pero sí había abogados y gestores sugeridos por ANSES para realizar este trámite. En realidad había un registro de abogados y un registro de gestores previsionales que eran los únicos abogados y las únicas personas físicas que podían asistir a cualquier beneficiario para solicitar la jubilación o pensión. Lo que implicaba que si un abogado no estaba inscrito en ese registro, no podía representar a una persona que quisiera hacer un trámite. Lo mismo con los gestores previsionales. Nosotros lo que hicimos fue remover este registro que consideramos innecesario y en realidad contrario a la libertad de cualquier ciudadano de elegir quién lo va a representar o quién va a actuar como su abogado. O sea, la profesión de abogado en todo el país está regulada por colegios profesionales que otorgan la matrícula, con lo cual la existencia de un registro especial para trabajar con ANSES parecía absolutamente redundante y generador de situaciones que, digamos, más vale evitarlas. Claro. ¿No es cierto? Este es el criterio. O sea, la libertad como objetivo principal y la transparencia como valor en la gestión de ANSES es lo que nos hizo eliminar, derogar esta resolución que no aportaba nada y podía llegar a complicar las cosas o encarecerla para los beneficiarios. Ahora, por ejemplo, una persona, ¿cómo saber si alguien que se quiere jubilar necesita contratar un abogado o no? ¿O se puede hacer los trámites de manera personal? No, desde ya pude hacerlo de manera personal. Los empleados de ANSES en la SUDAY están absolutamente capacitados y preparados para asesorarlos y para guiarlos en el trámite. Incluso estamos avanzando en lo que es la digitalización de los trámites y estimamos que hacia fin de año las jubilaciones 100% contributivas, es decir, aquellas que sean producto de aportes directos al sistema, van a poder realizarse directamente en forma digital desde el sitio web de ANSES. O sea, la idea es ir hacia una desintermediación. Es decir, nosotros estamos buscando un trato directo y facilitarle a aquellos beneficiarios que quieran que desde la comodidad de su domicilio pueden hacer los trámites jubilatorios. O sea, que ahora está todo digitalizado, es decir, una persona que tiene todos sus aportes, los 30 años necesarios y la edad requerida para jubilarse, está todo ya en la web. Uno no tiene que presentar papeles de nada. No, 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 no. Hoy toda la historia previsional a través del acceso con la clave de seguridad social, uno puede visualizar toda la historia laboral. Y si tiene alguna discrepancia con lo que surge de los sistemas, bueno, ahí sí tendrá que hacer una presentación de documentación para que se modifique ese historial laboral. Pero ustedes imagínense que desde el año 94, ya han pasado 30 años, desde el año 94 ahora todo está digitalizado y todo surge de la historia previsional que lleva, tanto la ANSES como la AFIP. Con lo cual, digamos, puede haber algún tipo de discrepancia en aquellos aportes o contribuciones anteriores al año 94. O un caso de fraude en donde el empleador no lo hizo. ¿Y qué es la clave de seguridad social que nos dijo recién? ¿Cómo se obtiene eso? Entrando a la página web de la ANSES, con el número de CUIL, se pide la clave, se completan unos datos, como es el número de DNI, el número de trámite, fecha de nacimiento, etc. Todo eso se valida, es más o menos como la clave fiscal de la AFIP, pero para los trámites de seguridad social. Claro, claro. ¿Y cuánto está demorando más o menos un trámite de jubilación hoy por hoy? ¿Cuánto tiempo hasta que uno empieza a cobrar? En promedio, una cosa es cobrar y otra cosa es tener el trámite terminado. El promedio de trámite terminado es más o menos 90 días, 3 meses. Lo que ocurre es que una vez que se otorga la prestación, la liquidación, como hay toda una demora en la liquidación porque lleva tiempo de procesamiento, se demora dos meses más, más o menos, hasta que cobra efectivamente en el lugar de pago que ha elegido. Y allí se le paga el mensual más el retroactivo. Claro, claro, claro. Y esto es importante aclararlo. Hoy en día, a través de la aplicación o de la página web, todos los beneficiarios pueden cambiar la boca de pago donde están cobrando sin ir a la oficina de ANSES. Eligen, entran con su clave de seguridad social, eligen, quiero cobrar en este banco en lugar del otro y a los dos meses ya empieza a cobrar en el nuevo banco. Ajá, muy bien. De manera que entonces lo que cambia es que uno ya no tiene, si uno decide hacer el trámite a través de un abogado o un gestor, no necesariamente tiene que elegir los que están registrados en la ANSES. Ahora es cualquier abogado o cualquier gestor. Exactamente. Cualquier persona. Cualquier persona o cualquier abogado o cualquier gestor. Mariano, muchas gracias. Sí, ¿algo más quería agregar? No, 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 no. Que quería aclarar que en realidad el gestor previsional desaparece. Es cualquier persona humana a quien el beneficiario quiera otorgarle poder para que le haga el trámite. Perfecto. María, sí, una pregunta de Tommy Reynolds. Una, perdón, nada, Mary, le quería preguntar. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas tardes. A ver, tengo una consulta cortina que va por fuera, por ahí de esto que te planteaba María, pero te la tengo que hacer, por ahí es media incómoda. Pero la semana pasada justamente con María, con Rolo, con Eduardo a la cabeza, hablaste de esta sensación del impacto del ajuste en los jubilados. Nosotros tenemos muchos jubilados, muchos oyentes que nos escuchan y la verdad que dolió. A ver, ¿hacés alguna mea culpa o creés que fue desafortunada la respuesta o te mantenés, digamos, con esa frase y con lo que expresaste el otro día? No, yo quizás quisiera hacer, ya que me das la oportunidad y te lo agradezco, la sensación sobre la que me preguntó Eduardo era la sensación de que la motosierra había caído sobre los jubilados. Entonces, yo lo que traté de aclarar, y quizás no lo hice de la forma más feliz, es que esa sensación de que la motosierra había caído sobre los jubilados no era real. La motosierra no cayó sobre los jubilados. Los jubilados han mejorado su situación real en lo que va del año y van a terminar cobrando a valores reales por sobre la inflación un 11%. Esto es lo que quería explicitar, que la motosierra no pasó por los jubilados y pensionados. Lo que pasa es que la situación de los jubilados y pensionados no es buena. Esto es indudable y nadie lo puede negar. Es muy mala. Ahora, es una situación... Es mala. Muy mala. Es mala. Es mala. Lo que pasa es que viene siendo mala y cada vez peor hasta que el gobierno de Javier Milay en abril sacó el decreto 274 y estableció la movilidad por IPC. Entonces, veníamos muy mal. El año pasado se perdió 40% en el valor adquisitivo de las jubilaciones y pensiones. Entonces, lejos de haber pasado la motosierra, el gobierno lo que ha hecho es tratado de revertir ese proceso y este año vamos a ganarle a la inflación un 11% y el año que viene un 4%. Eso va a ser que esté bien, no. Mariano, yo te entiendo la respuesta y entiendo por ahí la parte técnica, que bueno, vos sos el que sabe los números, no los tengo acá, digamos, con exactitud. Ahora, el gobierno de ustedes también respaldó el veto justamente a la ley jubilatoria. ¿Cómo les hace entender por ahí un jubilado que a principio de año no podía comprarse un queso de rayar y ahora, la verdad, le cuesta todavía aún más? Entonces, el bono que ustedes otorgan, corregime vos, creo que es de 70.000 pesos, va a ser vigente hasta el año que viene, 2025, según las informaciones a las que accedimos y no alcanza. Yo entiendo tu postura, digamos, técnica, pero la verdad que el jubilado es el que peor la pasa y le cuesta muchísimo realmente con 300 lucas, que es la jubilación mínima hoy en día, con el bono incluido, porque si no hay bono es menor. 322.800 pesos. Está bien, 20 lucas. Sigue siendo poco. Ahora, lo que... Llamo a la reflexión a la población y creo que la población lo tiene claro. El año pasado parecía que todo iba mucho mejor, pero perdieron el 40% del poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque en el medio estaba un proceso que tendía a la hiperinflación y ahí es donde pierden todos y sobre todo los más vulnerables y en este caso los jubilados y pensionados. Entonces, la única forma de que los jubilados en el futuro estén mejor es ordenar las cuentas públicas y tener un déficit fiscal cero y una inflación que tienda a cero. Ese es el punto de partida para mejorar. Cualquier otra solución mágica, ilusionista a la que nos tienen acostumbrados la oposición es a través de emisión monetaria. Y el presidente en eso ha sido claro. No va a permitir que perforen, digamos, el blindaje del déficit fiscal cero y de la inflación. Igual, Mariano, no solamente es con emisión, se puede sacar partidas de otra cartera y asignárselas a la ANSES. No solamente esa es la respuesta, porque si no, de otro lado, la gente dice que bravo, aplaudimos que le están recortando las jubilaciones a los jubilados. Y no es así, se puede reajustar partidas. Se están reajustando partidas. De hecho, el gasto de ANSES representa un 15% más del gasto público que en el año 2023. O sea, y además el secretario de Hacienda fue claro en esto. Las partidas se pueden readecuar, el Congreso tiene plena facultad de decir saco esta partida y la voy a destinar a los jubilados y pensionados. No hay ningún problema, pero los recursos son finitos. O sea, es correcto lo que vos decís. Se pueden reasignar partidas, pero es lo que hay. Lo que no se puede hacer es magia. Cuando se quiso hacer magia en la Argentina, hubo hiperinflación.